Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para ser notificado de estos más rápido no olvide presionar el botón de notificación. La confesión de Kerem Bursin, llamas a mi puerta, después de mucho tiempo. La confesión de Kerem Bursin para la serie de You Sabes Dor. Él no quería grabar la escena. Kerem Bursin, que nació en Estambul en 1987, estudió actuación en Estados Unidos y probó suerte viniendo a Turquía en 2012. El actor, que también llamó mucho la atención con el personaje de Kerem en la serie de televisión, Esperando el sol, se ha mantenido en la agenda con diferentes roles desde entonces. La actriz, que recientemente protagonizó la serie de televisión Senkal Kapm con Hand Ercel, también está en la agenda con su película llamada Eflatun, que filmó el año pasado. Kerem Bursin, que esperaba el estreno de la película que protagonizó junto a Irem Elbacolu, volvió a los platós para el rodaje de su nuevo proyecto, Anand Yuchu El Story, tras su cirugía. La actriz, quien se espera que comparta el papel protagónico con Pnard Ennis en una película que preparan para Disney Plus, llamó mucho la atención con las palabras que dijo en una entrevista a la que asistió. Al explicar que no tenía tanto entusiasmo como cuando comenzó su carrera en Turquía hace 10 años, Kerem Bursin explicó en la entrevista que no quería filmar una escena en la serie de televisión Senkal Kapm con estas palabras. Cuando empecé hace 10 años. Mi personaje caerá al mar en enero, lo haré enseguida. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Hubo una escena como esta en mi último drama. Dije, ¿alguien más puede hacerlo? Lo tiras de par en par. Así que no sé mi entusiasmo. Definitivamente me gustaría hacer el salto de edificio en edificio. O me gustaría caerme del helicóptero. Kerem Bursin quiere filmar escenas de acción, pero si bien quería participar en todo tipo de escenas al comienzo de su carrera, también quiere usar acrobacias en algunas escenas en este periodo. La actriz, que no quería filmar la escena de nadar en un clima frío en la serie de televisión Senkal Kapm, dijo que le ofreció al director usar un doble de acción en su lugar y dijo que podrían salvar esta escena, filmándola desde un amplio ángulo y de lejos. Esta confesión de Kerem Bursin sobre la serie de televisión Senkal Kapm, que obtuvo un gran éxito en todo el mundo, llamó la atención. Sin embargo, el famoso actor declaró que desea mucho participar en producciones llenas de acción y afirmó que quiere participar en una producción donde haya escenas como saltar de un edificio a otro o saltar desde un helicóptero. ¿Qué piensas sobre este vídeo? ¿Qué personaje crees que nos espera Kerem Bursin en la serie de televisión Anan Yuchu el Story? No olvides contarnos tu opinión en los comentarios. Fue así en nuestras noticias, si te gusta, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!